Saludos y bienvenidos a este episodio tres de Legión Tapatía Chema Garrido, Jesús Bernal aquí para platicar el día de hoy Chema de Velko Paunovic el técnico del Guadalajara y hablar un poco de si es un mito o una realidad como entrenador. ¿Cómo estás Chema? Chuy, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, saludos, qué bueno que nos que nos acompaña toda la gente, gracias a todos los que nos siguen ayudando a a crecer, seguimos creciendo en cuanto a seguidores, seguimos con 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 toda la presencia de ustedes y con todos sus comentarios los cuales los los valoramos y los apreciamos y les agradecemos que que estén con nosotros. Sí, un un tema que en las últimas semanas Chuy lo hemos platicado y creo que vale la pena revisarlo. Ya lo iremos desvenuzando, pero hay ciertos patrones de conducta en la carrera y el camino de Paunovic donde hace pensar que que el inicio es el mismo y el fin casi siempre es el mismo en todos lados a donde fue. Aquí estuvo muy cerca de de terminar ya hace algunas semanas se va a extender, no sabemos por cuánto tiempo, pero si hay muchos patrones de conducta tanto en Pauno como en el comportamiento de sus propios dirigidos en distintas partes del mundo que llama mucho la atención eso y vale la pena analizarlo, ¿No Chuy? Sí, vamos vamos a entrar justo a profundidad para platicar de este tema porque me acuerdo Chema que hace unos días tú me mandabas un artículo que veías en internet donde explicaba toda la situación que vivió en el Reading allá en la segunda división de Inglaterra en la championship, pero antes de ir con eso quisiera que platicamos primero un poco de todo lo que ha vivido aquí en el equipo del Guadalajara. No sé si compartas, pero pues hizo algo inesperado el torneo pasado, que es meter a Chivas a una final, de hecho yo en algunos espacios lo comentaba, a mí me parecía que la final le llegó muy rápido a este proyecto porque siento que no estaba listo para eso, tan es así que le sacaron un 2 por 0 en su momento. Esta gestión que tuvo del primer semestre, ¿A ti qué te pareció Chema? Fíjate que en distintas cuestiones fue buena, el hecho de que Chivas recuperó un poco de su esencia, un poco de volver a las bases en cuanto a, sí, rescatar jugadores que se volvió, que se se convirtieron en futbolistas importantes como el caso de Víctor Guzmán, volver a las bases a un costo muy alto, ¿No? Porque al final de cuentas el Pucho es es canterano de Chivas, pero tuviste que repescarlo a un costo muy alto y eso significó desprenderte de un jugador hasta cierto punto valioso como era el caso del Canelo Angulo, que era un jugador que crecía, que aportaba, que si bien no era el gran referente de ataque, sí era un jugador que era capaz de solucionar en distintos escenarios, siempre y cuando el jugador se sintiera cómodo y con las condiciones de poder aportar. Y mira que hoy, por ejemplo, en la estadística nos dice que el Canelo es el jugador que más participaciones tienen gol en la liga, entre goles, asistencias y preasistencias es el que tiene más dentro de todo el fútbol mexicano, pero creo que al final no se extraña, ¿No, Chema? O sea, llega el Pucho y el Pucho se echó al hombro al equipo y lo hizo llegar a instancias inesperadas. Sí, a eso iba. Chivas volvió a esta a esta cuestión, recupera a un jugador muy importante como Víctor Guzmán, que como bien dices, hace que el tema de Canelo Angulo quedara en el pasado, quedara pues solamente atrás, ¿No? Y y para muchos incluso está como buen negocio, para mí no lo fue tanto, porque a lo mejor Angulo en este escenario quizás sería otra cosa, pero es algo que no 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 podemos saber. El primer semestre en términos generales es bueno, porque Chivas no solamente, más allá de los números y de la estadística, que es haber llegado a una final y y estar muy cerca de alcanzar el el título de liga, logró una identidad, que es algo que le gusta mucho a la afición, más allá de que no terminaba por convencer a todos, un estilo de juego muy claro y muy marcado, un estilo de juego donde el equipo comenzaba agresivo, esa agresividad le alcanzaba para tomar ventaja en los marcadores, después venía la bronca porque era defenderse, ¿No? Así como fuiste muy ofensivo, terminabas completamente replegado y en muchos partidos fue un problema, Chuy. Era terminaban metidos en el área, ¿No? O sea, tú sabías que al partir del del minuto sesenta, cuando empezaba la cambiadera, venía esta situación propio de la exigencia física que que tenía el equipo en el primer semestre y que era, o sea, por fortuna Chivas tomaba ventajas y las lograba sostener, que que eso es algo que no hemos visto mucho en este en este torneo, y y ahí coincido, ¿No? O sea, estaba muy marcada esta agresividad del equipo para recuperar la pelota y ofender, o sea, tenía tenía mucho mucho esa parte que me parece ahí habría que darle el mérito a Pauno, ¿No? De de otorgarle ese sello de inmediato prácticamente desde que llegó a Chivas. Y te vas a acordar, hubo partidos en los que este sello se hizo muy muy claro, muy evidente, muy hasta vistoso, se convierte Chivas también en el mejor equipo jugando fuera de casa. Fue junto con Rayados de Monterrey el equipo que que mejores resultados consiguió, inicia el torneo con una victoria sobre Rayados, uno por cero bajo este diseño de partido que ya decíamos, contra Juárez, contra Pumas en calidad de visitante, a Tigres, fue y le ganó a lo mejor ese partido, si lo recuerdo, con un poco más de comodidad para Guadalajara, contra León también en el torneo pasado, en fin. Visitas bravas, visitas bravas. Visitas muy complicadas, y Chivas consiguió, si no me equivoco, fueron seis victorias de visitante, no, cinco de visitante y cinco de local, porque fueron diez victorias en torneo regular, porque en total. Eso le dio un sello, eso le dio una característica, para algunos vista de buena manera, por estos buenos primeros tiempos de un equipo intenso, agresivo, dinámico, y con buen toque de pelota. Para otros negativo, porque no era capaz de sostener ese ritmo tan alto, y de marcar esa diferencia, y de marcar una estabilización en el equipo, terminaba siempre, como ya decías, metidos en su propia área. Hubo partidos donde también esa intensidad no le alcanzó. Me acordaba del partido del torneo de liga contra Puebla el semestre anterior, donde días después, el Pocho terminó reconociendo que rivales de este tipo les ofrecen prima, triple, y se matan en la cancha, literal, ¿no? Para conseguir un buen resultado. En ese partido, lo único que le faltó a Chivas fue el gol. Y así hubo varios partidos, ¿no? Donde Guadalajara mostró las cosas de buena manera, hizo un fútbol sumamente agresivo, sumamente vistoso, envuelto un poco también Pauno en esta bandera medio tribunera, ¿no? De quiero ser como Almeida, queremos que este equipo vuelva a esas bases, es para mí un honor que comparen mis números con los de él. Pauno es un tipo tribunero también, ¿no? Y que lo hemos visto, me consta, lo he vivido, lo he visto, ¿no? Me acuerdo previo al clásico del torneo pasado donde le preguntaba si él en algún momento dirigiría a la América y casi casi se envuelve en la bandera de Chivas y se avienta del techo del acro, un poco le faltó, ¿no? Yo solo pienso en Chivas y no, no me veo. Es un técnico tribunero, ¿no? Este, cuando vienen los malos resultados le da por pegarle a la mesa en las ruedas de prensa, en fin. Tiene estas características que 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 hacen match con la afición de Chivas y ya está bien. Más allá de que con todo y la la final, ya 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 iremos entrando un poco más a ese tema, le hizo perder mucha credibilidad que había ganado en el semestre, porque la afición de Chivas es así, es una afición especial, una afición muy intensa, muy exigente, y que bueno, para algunos estará bien visto, para otros no. Así como Pau no ha ganado credibilidad, creo que también ha perdido un poco de ella por la por esta misma situación, por esta falta de resultados, y sobre todo por la falta de manejo del grupo, que también eso podemos ir entrando poco a poco. Sabes, tocando el tema de la final, yo creo que ahí una gran situación fue que a Chivas le hicieron lo que no le habían hecho, que eran sacarle partidos, o sea, por lo general cuando el Guadalajara se ponía en ventaja el torneo pasado, incluso en este también, ¿no? Suele mantener los marcadores, aunque sufre de repente demasiado, pero bueno, cuando tienes enfrente la calidad de un equipo como Tigres, con la experiencia que tienen finales, y que Chivas, pues literalmente está muy nervioso, la situación comienza, comienza a cambiar, y aquí es donde yo quisiera caer justo en esta parte, porque es algo que hemos visto en este torneo, o sea, dentro de, ya me hizo ahí un zoom medio raro a la cámara, dentro de esta situación de, no del manejo de juego, sino de sacar los resultados, queda muy claro que si Chivas se va en desventaja, a Pau no le cuesta un mundo poder modificar el plan inicial para sacar un partido, no sé si coincidas, yo creo que el único que le he visto así, fue el del América en la vuelta de las semifinales, porque si bien el juego estaba empatado... Con circunstancias, Chuy, porque no olvidemos que ese partido está condicionado por las expulsiones, un antes y un después. Es a lo que voy, o sea, a ver, el partido estaba empatado, pero la eliminatoria la ibas perdiendo, y lo que te abre la puerta fue la expulsión de Fidalgo, pero es el único juego donde yo recuerdo a Zidá, mira, pues salió, ¿no? Y uno por ahí contra Tijuana en el torneo pasado que le dieron la vuelta, pero bueno, estamos hablando de un show, los que andaba en la calle de la amargura ya en los lugares 15, 16 de la tabla general. Entonces, yo creo que ahí es como un punto de mejora, por decirlo, o sea, una situación que creo hay un patrón ya, ¿no? Esta parte de que si Chivas se va en desventaja, prácticamente imposible que pueda remontar. Pauno no es un técnico que podamos decir es un estratega per se, y lo vemos partido a partido en sus cambios. No es un técnico que constantemente haga un cambio de formación, Chuy, habitualmente en sus cambios, vaya ganando o vaya perdiendo. Bueno, yo creo que ahí sí depende. Para que vaya perdiendo, sí decide hacer de repente un 3-3-4 y mandar hasta cuatro tipos adelante. Pero si va ganando, habitualmente es un tipo que no se mete en dificultades, no se mete en broncas, posición por posición. Saca a Beltrán, mete a Pavel Pérez. Saca a Marín, mete a Ríos o a Ronaldo. Saca a Mozo y mete al Chapo. O sea, cambios así, vamos, donde no es de que saco un defensa, reconvierto a línea de tres para hacer un equipo más agresivo, aparecer por sorpresa. Pauno no es así. Y bueno, a final de cuentas, este plantel es hasta cierto punto vasto y tiene de dónde echar mano en algunas posiciones específicas para que esto le funcione. Chivas con Paunovic se volvió un equipo desde que llegó en el semestre anterior. Tengo la impresión de que es este estratega en el cual hace que sus equipos, hasta los mediocampistas, puedan anotar. Porque también lo veíamos y lo hablábamos. Esta presencia importante de un mediocampista con funciones también de ataque, de aparecer por sorpresa. Cómo Víctor Guzmán se convierte en el líder del equipo con más de siete goles. Pavel Pérez marcó goles. Roberto Alvarado viene con una consistencia, creo que lleva cinco. Exactamente. Roberto Alvarado viene con una consistencia que le benefició mucho a este sistema y que a lo mejor en otros esquemas no le funcionaba tanto, que esto permite por supuesto también a que tengan un incremento. Se han dado las cosas. Insisto, hablaba de un match entre afición y técnico. Acá también tiene que ver una combinación positiva entre futbolistas y cuerpo técnico que también ha ayudado a potenciar en algunas cuestiones sin que el técnico sea, creo yo, un un Mourinho en potencia, ¿no? O un técnico de esos niveles. Fíjate que yo ahí sí le daría, por ejemplo, eso, ¿no? Es un estratega, un director técnico que sabe encontrar la manera de aprovechar a sus jugadores y repartir los goles. O sea, no cae en el nueve. O no sé si fue víctima de las circunstancias de que no hay un nueve confiable en Chivas y decidió hacerlo de esta manera Belko Paunovic, ¿no? Pero pisan el área los mediocampistas que vienen desde atrás por lo general. Pero en la forma de atacar, y ya que caemos en ese tema, Chema, hay algo que a mí no me gusta. Y que a Pauno sí, porque yo escucho en muchas conferencias de prensa que sale a hablar de esa parte. El equipo tira centros y 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 centros. Pero de repente cuando el equipo hace combinaciones, en realidad surgen cosas muy buenas. Digo, hay que recordar el gol de Marini Ronaldo. Sí, viene de un centro, pero hay una jugada previa donde se combinan el nene con Mayorga, tal, para que venga el servicio. Pero a veces parece que es Inge, suavienta el centro de donde sea, ¿no? A mí esa parte no me gusta. Me gustaría más unas Chivas con más variantes, porque siento que tienen sus jugadores la calidad para buscar también otras formas de atacar. Insisto, cuando de repente empiezan a combinar por dentro, lo hace bien el equipo del Guadalajara. Porque, y tiene, como tú lo dices, tiene con qué. Porque si le pides a un equipo que haga ciertas variantes que no tienen elementos para ejecutarlas, o que no tiene las herramientas para llevarlas a cabo, pues está difícil, ¿no? A la selección mexicana no le puedes pedir, hoy al equipo de Jaime Lozano no le puedes pedir que haga cosas que hacía muy específicamente con Coca o con Martino o viceversa, ¿no? Cada técnico tiene su librito y tiene su forma de trabajar. Cuando Chivas logra encontrarse de esa forma, como bien lo comentas, creo que ahí marca diferencia y se vuelve en un equipo altamente competitivo y peligroso. Pero aquí sería bueno también conocer hasta dónde es lo que lo que verdaderamente pregona el técnico, ¿no? Si ya en cierto momento de partido, con algunas circunstancias adversas, ya se convierte en un centro, 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 hasta que caiga, o un paciencia, esto nos tiene que dar. Sí, yo lo veo más como un tirarse, o sea, es que el equipo, Alan Mosso es el jugador que más centros tira en la liga, pero no todos son peligrosos, ¿sabes? O sea, es esa parte, yo creo que es cuestión del sistema, o sea, ya que un lateral es el que más centros tira en la liga, es porque el sistema sí lo va señalando. A ver, hablamos ya un poco de toda esta parte, ¿no? De los comos y demás de Belko Paunovic, y me gustaría, Chema, que nos compartieras un poco, a grosso modo, digo, para no caer en tantos detalles y demás, como los puntos más relevantes de esta historia con el Reading. Entendemos que le fue de maravilla el primer torneo, que se quedó cerca ahí del playoff, si mal no recuerdo, para pelear el ascenso recién llegó, y en el segundo se vino la debacle. Pero, ¿cuáles son, digamos, como esas circunstancias que encuentra similares entre lo que le ocurrió en su etapa en el Reading y lo que le sucedió en el segundo torneo en Chivas, que no ha terminado, pero ya tuvo un pasaje de crisis que duró un ratito. Sí, fíjate, Chuy, este hecho de llegar al punto más alto, con mucha motivación. Buen trabajo, pero también apelando mucho a la motivación, a la estimulación del futbolista, a recordarle que tiene, con qué, que tiene capacidades para alcanzar los objetivos. Eso le ayudó también en su momento mucho aquí, y prueba de ello tuvo que haber esta comparación medio involuntaria, medio arbitraria, y también por las circunstancias, el hecho de que en la Liga te tocaran como en aquella ocasión del 2017, primero Atlas, el América con esa remontada que, de la cual ya hablabas, y el hecho de volverte a enfrentar a Tigres en las mismas circunstancias, jugando la vuelta en casa, en un 28 de mayo, igual que aquel 2017, tuvo mucho, todas esas circunstancias, jugaron mucho a favor de Chivas también, te acuerdas, ¿no? Y lo hablamos todos mucho en ese sentido. La parte motivacional, en términos generales, la falta de un manejo adecuado en cuanto a la, a los, a las voluntades, el interior del vestidor, pero ahí, 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 ¿qué le pasó? O sea, en Reading también, o sea, mi pregunta es, en Reading se empezó a tener problemas con jugadores, ¿no? O sea, eso es lo que comienza ahí a, a, cómo hacer que las cosas vayan mal. Gestión de grupo, gestión, falta de, falta de una adecuada gestión de grupo. Acá, eh, la, la gran diferencia que hoy se ha dado es que hoy todo se detona por la situación, por el Toluca Gate, ¿no? Este, que, en, en parte, fracciona un poco al grupo, pero, pero después lo une todo de inmediato, el, y, y esa fue la gran diferencia que hoy lo está rescatando, ¿no? Sí. Porque el equipo ya venía a pique, la muestra fue aquel partido contra, contra Mazatlán, ¿te acuerdas? Que ahí fue, este, yo, yo creo que hay un fondo. Yo, yo creo que hay un, antes de Mazatlán, Chivas juega con Pachuca, y te acuerdas que hace una sacudida al once, ahí más o menos, empatan, y más o menos, pero con Mazatlán fue la de Bacle, a ver, pero hay que poner un poco en contexto a la gente, Chema, porque el grupo, o sea, en realidad lo que sucede es que hay como ciertas decisiones que él va tomando, que al grupo no le gustaron, desde un haber sacado a Alan Mosso de la final, cuando era el único jugador como que todavía traía luces en ese partido, no sé si te acuerdas. Sí. Y meter al Chapo Sánchez, y después, pues ciertos temas donde dejó de ser flexible, como si lo era antes, o sea, como que hubo un cambio en Belco, que a los jugadores no les gustó, y se comenzó a reflejar de inmediato en la cancha, y aquí es como a lo que yo quisiera caer, ¿no? Hablabas al principio, Chema, de cómo exigía físicamente, o exige el modelo de juego de Belco a los futbolistas. Bueno, ¿qué pasa cuando empiezas a perder el control? Pues que cuando te basas, digamos, como en esa parte, pues es tan fácil como que si el futbolista no quiere correr, pues se acabó, ¿no? O sea, y no le quito mérito a Pau, ¿no? Porque es su modo, es su idea, y ha dado resultados. El punto acá es que dependes muchísimo de que el jugador esté dispuesto a matarse por ti. Y ahí es donde me parece que el Toluca Gate le cayó como anillo al dedo a Belco, porque le permitió volver a cerrar filas con un grupo que literalmente lo había perdido, Chema. Sí, fíjate que, y aunando o agregando un poco más a esta situación, sí considero que desde el primer momento Belco ha tenido ciertos puntos, ciertos picos de incongruencia. Y me explico por qué. Cuando llega Víctor Guzmán, o cuando arranca el torneo, el clausura 2023, se tarda hasta tres jornadas para poner a Víctor Guzmán como titular, no me acuerdo si fueron tres o dos. Bueno, según yo fueron dos, en la tercera sale de la banca, y en la, o sea, de banca a jugar, y en la cuarta ya arranca, cuarto o quinta arranca como titular, pero sí comió banca un ratito. Cuando el jugador estaba listo e hizo la pretemporada completa. Dices, claro, ¿por qué? ¿Qué onda? Y esto característicamente y puntualmente pasa con los jugadores que llegan al plantel. Llega Oscar Walley y no lo utiliza. Pero llega Víctor, llega Eric Gutiérrez y desde el primer día lo pone. ¿Te acuerdas que lo publicamos en un video con César Huerta donde se presentaban estas series de incongruencias y de, pues, situaciones que no se entienden, falta de criterios que no se aplicaban del mismo modo para unos que para otros? Y eso Chema del Guti le trajo problemas con el grupo también. No por el hecho de que fuera el Guti como tal, sino porque había jugadores que decían, a ver, ¿cómo insistes con poner a un jugador que no está al 100? Cuando a otros los hiciste esperar. Caso concreto de Víctor Guzmán. Claro, todo ese tipo de cosas van menguando en el grupo y se notó, Chema, porque primeros tres partidos ganan en liga, o sea, se mantenían bien, van a la Leeds Cup, empieza a jugar el Guti y se destrozó todo. Se desmoronó todo. Y el mismo Hierro lo reconoció, ¿no? Que el punto de inflexión en este torneo fue la Leeds Cup, sin entrar a más detalles, pero de alguna manera sí te da la razón en este punto que cuando entra Guti, que lo quiere meter a fuerza, con calzador, huevo, quiere que juegue y demás, esto genera una ruptura en el equipo. Sí. Como dicen los los viejos, hay lesiones que arreglan alineaciones. Se lesiona Guti. Oye, ¿cuál fue la frase que salió en la en el episodio pasado? Que que también citamos una de los de los viejos del periodismo. Ay, ¿cuál fue? No me acuerdo, pero ahorita ya salió esta, ¿no? De hay lesiones que arreglan alineaciones. Creo que dijimos la de se la sabe de todas, todas también. Ah, ya sé, sí, que que entramos siempre en estas, este, lugares comunes. Ajá, ajá. Los lugares comunes del periodismo mexicano. Del periodismo antiguo. Pero bueno, justo es esa parte, ¿no? A ver, para ir cerrando, Chema, ¿cómo ves a Chivas para para el cierre del torneo de la mano de Pauno? ¿A dónde les va a alcanzar? Tomando en cuenta el calendario que tiene por delante Guadalajara, creo que todavía es un poco una incógnita. Falta, falta por enfrentar a Tigres, falta por enfrentar a equipos como, como Cruz Azul, que si bien hoy está en los últimos lugares de la clasificación, en cualquier momento te pueden sacar un susto, ¿no? Falta enfrentar a Pumas, que Pumas es todavía más gitano, porque después de haberlo visto contra rayados, contra equipos que uno pensaría ver, el resultado tendría que ser para el rival, y termina quedándose en el equipo universitario, son, es decir, son, son partidos que se le suelen complicar a Guadalajara, y en medio está Querétaro, un equipo que también ha crecido mucho, que en el papel Chivas no debería tener inconveniente para ganarlo, pero los partidos y otra frase. El guacho, el guacho puede decir lo contrario, acuérdate del juego contra Querétaro aquí en el, en el, en el, en el partido. Mira, yo, yo creo, Chema, que cuartos de final sí, o sea, Chivas hoy está muy cerca del play-in, esa es una realidad, yo creo que gana un partido más y va a clasificar, o sea, va a asegurar prácticamente ese sitio, falta ver si puede clasificar directo a Liguilla, pero yo creo que cuartos sí, igual que el torneo pasado, yo creía que cuartos sí, ya después el equipo se enrachó, toda esta parte motivacional y alcanzó para una final. Yo y mi pronóstico sería cuartos sí, ¿tú dónde lo dejarías? Por lo menos cuartos. Cuartos, sí, yo creo que es, es lo mínimo a lo que puedas. No nos estamos arriesgando, la neta, Chuy, pero. No, no, pero a ver, habrá que ser sinceros, el América está robando, Tigres está mejor, Monterrey tiene dos partidos menos, ya estás nombrando tres equipos que, que fácilmente podrían aparecer. Dos partidos menos y como diez jugadores menos también. Pero también está San Luis, está Pumas, ¿no? Este. Sí, o sea, pero bueno, nombrando esos tres, pues ya te quitan tres posibles lugares ahí de las, de las semifinales. Para concluir, Chema, entonces, Belco, realidad o mito de entrenador. Yo creo que todavía le falta para, para que podamos decir es la realidad que Chivas necesita. Realidad sí es. Para la, para las necesidades de este equipo se le han acomodado muchas circunstancias, muchas cosas a favor, que también la suerte juega. Yo creo que necesita dar un golpe de autoridad todavía mayor. Yo creo que si vuelve a llegar a una instancia final, ya podremos hablar de, de, de realidad, porque también las circunstancias, insisto, del torneo pasado, ayudaron mucho para que llegara hasta el, hasta la última instancia. No demerito porque luego, a ver, luego no lo vayan a hacer clip y a, y a subirlo, ¿no? Este, que estoy demeritando. No demerito lo he hecho por Guadalajara, pero sí creo que, a ver, y lo dijimos desde el principio, fue un antes y un después de eliminatoria contra América, y las circunstancias favorecieron mucho. Estabas enfrentando un equipo muy superior, que se le vino la noche y, y después ya, ya no, no pudieron resolverlo, ¿no? Y contra Atlas también, porque el Malayo se tiró para atrás y regaló prácticamente, eh, no sé, tres cuartos de eliminatoria, ¿no? Cuando ya estaban las, las, las condiciones para que, en otro escenario, quién sabe qué hubiera podido ocurrir. Digo, hay que aprovecharlas también, porque luego hay veces en las que no se, no se aprovechan. Yo creo que es un, un buen técnico que se va a convertir en una realidad, todavía es muy joven para la carrera de entrenador, o sea, no dudo que se va a convertir en una realidad, pero coincido, todavía le falta, le falta un poco, y yo ni siquiera iría con lo futbolístico, porque no todos los técnicos son grandes estrategas. Yo ya más con el manejo de grupo, porque hay entrenadores que con eso ganan títulos, ganan títulos. Bueno, pues muchas gracias, Chema, que estés muy bien. Al contrario, un saludo, Chuy, un abrazo para toda la gente que nos acompaña aquí en Legión Tapatía. Nos encontramos en la próxima, esto fue Legión Tapatía. Bye. Legión Tapatía. Legión Tapatía. Legión Tapatía.